Damos inicio hoy al quinto ecologio internacional interdisciplinario, educación, sexualidades y relaciones de género, investigaciones, experiencias y relatos. Queremos agradecer la presencia de autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de la Dirección General de Escuelas y de la Universidad Nacional de Cuyo. Se encuentran presentes la señora decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctora Graciela Morgal. Por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, la profesora María Inés Abril de Bolma. La licenciada Alimia Sández, subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de Calidad Educativa. El licenciado Jorge Galleguillo, director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Pablo Alonso, jefe del Programa de Salud Sexual y Reproducción de la Provincia. La licenciada María Rosa Efei, directora de Orientación y Apoyo Interdisciplinario de las Traditorias Escolares. La licenciada Débora Robledo, coordinadora Provincial de Educación Sexual. Por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la señora decana Magister Graciela Cusinelli. La señora Magister Silvana Balone, secretaria de Postgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La licenciada Alejandra Pérez, secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por la Universidad Nacional de Cuyo, la vicepresidenta del IDGEM, señora Alejandra Siriza. Y la doctora Claudia Anzorín, integrante del IDGEM, investigadora del Códice e integrante del Grupo de Trabajo de la Ciencias Políticas, Memorias y Género del INSIUSA CONICET. También se encuentra la doctora Olga Granut Duar, de la Universidad de Chile. Este coloquio, que hoy se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, es el número quinto de una serie de reuniones que se vienen realizando desde el año 2005. Y se iniciaron a partir de una iniciativa de los equipos de investigación de géneros, sexualidades y educación de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Comagüe. La idea de la Universidad Nacional que se ha sostenido a lo largo de estos nueve años apunta a abrir un espacio de debate con profesores, profesoras e investigadoras de nuestras universidades nacionales, así como aquellas y aquellos docentes que trabajan en institutos de formación docente y en escuelas del sistema educativo, con estudiantes de distintos niveles y circuitos del sistema educativo y con quienes forman parte de organizaciones sociales interesadas en la problemática de la transformación de las relaciones intergenéricas. Movidas, movidos y movides por el interés en reflexionar colectivamente sobre las experiencias e investigaciones pedagógicas que se ponen en juego cuando se involucran temáticas referidas a género y sexualidades, en poner en común las dificultades, tensiones, omisiones y desafíos en el campo de educación sexual. Este coloquio nos convoca a la realización de un ejercicio crítico que nos posibilite ensanchar los límites para hacer lugar a las más diversas subjetividades presionando sobre las fronteras impuestas por el sistema patriarcal heteronormativo. Nos anteceden cuatro coloquios. En el 2005 en Buenos Aires, 2007 y 2009 en la Universidad Nacional del Comagüe. En el 2011 en Buenos Aires y este, el quinto, en nuestra provincia. En esta oportunidad hemos organizado Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. IDGEN, Instituto de Estudios de Género y Mujeres, Universidad Nacional de Cuyo. Grupo de Trabajo de Experiencia Política, Género y Memoria, INSIUSA, CONICET, Mendoza. Equipo de Investigación en Género, Sexualidades de Educación de las Facultades de Filosofía y Letra de la Universidad de Buenos Aires. Equipo Provincial de Educación Sexual Integral de la Dirección General de Escuelas de Mendoza. Hemos contado con el avante INSIUSA, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales, CONICET, CCT, Mendoza. CIFE, Centro de Investigación Interdisciplinaria de Filosofía en la Escuela, IFA-A, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba. Ha sido declarada de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, resolución número 437 del 3 de julio del 2013. La Presidencia de la Nación. El Comité Académico está integrado por integrantes del equipo de investigación que dirige Graciela Morales de la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA, Andrés Malicia, Catalina González de Cernos, Cecilia Ormán y Cecilia Román, Gabriela Díaz Villa Graciela Raele, Jessica Baez, Paula Faizón y Susana Zatar, Débora Robredo y Marcos Altamiranda por el Programa de Educación Sexual Integral de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, Patricia Farina, Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de la Dirección General de Escuelas, Alejandra Sliza por el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Cuyo, y el Grupo de Trabajo y Experiencia Política, Memoria y Género de la INCIUSA, CONICET Mendoza, del que forman parte también Claudia Sorena y Fabiana Graseri, María Victoria Martínez Espínola, becaria del CONICET y perteneciente también al INCIUSA. Mariana Alvarado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela de Filosofía y Letra de la Universidad Nacional de Cuyo, CONICET. Nora Llaver, Rosana Rodríguez, Silvana Balone por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, y María Rosa Colga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Fundación Ecumérica de Cuyo, Gabriela Mauro por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, María Teresa Bocio, católica por el Derecho a Decidir Córdoba, Aleida Yáñez y Patricia González por la colectiva Descocides Barcelona. Queremos agradecer especialmente la colaboración de Alejandra Pérez, de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Juan Carlos Aguiló, Combinador del Área de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Cuyo, de Silvana Balone, de la Secretaría de Congrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de Claudia Anzorena, del Grupo de Trabajo Experiencia Política, Memoria y Género del Conicet. Nos dirige la palabra la doctora Graciela Morgana. Bueno, buenos días. La verdad es que en mi nombre, en el nombre del equipo, que están por allí sentadas, sentados, por lo menos queremos comentar y compartir la enorme alegría que tenemos. Es una concreción, es un sueño que se hizo realidad. A lo largo de estos días vamos a ir conversando seguramente por qué pensamos que esto sigue siendo una utopía que se va realizando de a poquito, y que por supuesto tiene un largo camino. Bueno, empezamos en el 2005, efectivamente, con la compañera, y el objetivo de nuestro equipo de investigación obviamente tiene que ver con producir conocimiento. De eso se trata la investigación académica en la universidad. Pero queremos incidir, queremos incidir en las políticas públicas, queremos incidir en la transformación social en general, y en particular aportar al sistema educativo. Entonces, siempre nos preocupamos y nos ocupamos de entrar en interlocución con otras colegas, con otros colegas universitarios, y también, como decían en la presentación, con colegas de institutos de formación docente, y colegas docentes en todos los niveles del sistema educativo. Y este es un concepto de construcción de conocimiento que tiene diferentes raíces. Por una parte, bueno, nosotras nos inscribimos, con diferencias internas, inclusive en una tradición feminista que tiene que ver con valorizar las diferentes formas que tiene el conocimiento de ser construido. Y no solamente valorizar la forma más formal, la académica, y, bueno, estamos adentro de la academia, y celebramos estar, y, bueno, yo misma en este momento soy autoridad de la facultad, no estoy obligando de esta pertenencia, con todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que no es la única. No es la única forma de construir conocimiento, no es la única institución que construye conocimiento, y, es más, la validación del conocimiento que construye, que construimos en las aulas universitarias, no puede omitir el paso de entrar en interlocución con otros, con otras que están en otros espacios, con otras experiencias, construyendo conocimiento también. Entonces, este coloquio, que sigue llamándose así, tiene ese espíritu feminista de reivindicar al conocimiento subyugar que los diferentes grupos oprimidos, y particularmente las mujeres, han construido y que tardó, y sigue tardando tanto en ser visibilizado y valorado. Y también forma parte de una visión sobre la universidad, porque recién decía, nosotros venimos integrando, yo mismo integrando este equipo, venimos dirigiendo este equipo, y ahora soy decana de la Facultad de Filosofía y Letras, no es una casualidad, quiero decir, no es que me encontré de pronto. También tiene mucho que ver con la discusión sobre poder, acerca de las relaciones de poder, y este deseo de transformación. Pero intento encarnar un proyecto político, también para la universidad, que tiene esta mirada, y tiene una mirada sobre sí misma, autocrítica, fuertemente autocrítica, de cómo venimos trabajando, cómo hemos venido trabajando. Todos sabemos, todas sabemos que la universidad es una de las instituciones más antiguas, que tiene ocho o nueve siglos, y además con fuertes exclusiones sociales y sistemáticas. Entonces, la primera noción de la exclusión de todos los sectores es una de las premisas de la guía. Construir conocimiento desde esta mirada, construir conocimiento en interlocución con otros actores sociales, ensuciarnos un poco las manitos en el barro, de la realidad, ¿no? Y a veces, cuando escribimos académicamente, a veces salen como redonditas las cosas, ¿no? Salen redonditas las descripciones, salen redonditos los proyectos, salen redonditas las ideas de lo que habría que hacer. Bueno, de vez en cuando ensuciarnos un poquito las manitos por el barro y decir, ah, no era tan fácil, no era tan fácil gestionar, por ejemplo, una política pública, no era tan fácil encontrar consensos, no era fácil hacer cosas. Nada, como una de las compañeras exactamente me va a desmentir. Pero bueno, también esto forma parte de lo que queremos impulsar en la universidad, que la universidad sea un actor social pleno en las discusiones de políticas públicas, en las discusiones públicas. Entonces, más alegría por estar compartiendo esta misma mesa con las autoridades políticas de la provincia, que más nos conocemos de otros lugares, uno que ya está en torno a la vida, la vida ha sido larga, entonces nos fuimos cruzando diferentes lugares, y entonces esta alegría también. entonces una forma de pensarnos o de pensar a la universidad que está construyéndose, que también tiene dificultades, y que todos sabemos que hay ciertas reglas del juego académico que son severas, y que hay formas de evaluación de la actividad académica que también tenemos que mirar, pero si pensamos en una universidad que esté en interlocución con la sociedad, seguramente también vamos a ir encontrando modos de validarnos con nuestro conocimiento, nuestra producción, que incluya no solo la investigación académica, sino también la extensión universitaria, por ejemplo, que incluya todos los programas que cada vez más estamos imaginando con diferentes grados de concreción, pero que van en esta dirección. Así que, bueno, creo que es lo que quiero decir en este momento, y gracias a la compañía, y al equipo organizador, y a la decana de la facultad, o sea, estamos, nosotras creo, por allá, y lo que cuesta, estamos muy contentas, y nos sentimos muy felices de poder hacer esto. Nada más, gracias. Nos dirige la palabra la doctora Alejandra Cidista. Bueno, yo lo que quiero hacer primero es agradecer, porque la verdad es que ha sido largo y difícil el proceso de organización de este coloquio, y entonces quiero agradecer a las personas que hicieron las tareas femeninas. Las tareas femeninas, como todas sabemos, a lo largo de la historia, son las tareas que no se ven, que nadie paga, que nadie valora, que nadie mira, porque la verdad es que no se ven, porque la verdad es que son tareas grises cotidianas. Muchas reuniones, muchos debates, muchos pequeños arreglos, y esas tareas, y esas tareas fueron compartidas con Claudia Anzorena. y muchas gracias. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Con antes, que hoy pudo venir por la primera o duramente para que esto fuera posible, con Débora Robledo, con Débora Robledo, y con Cine, que se sumó a Último Momento y que está trabajando ahora también. A mí me gustaría decir por qué fue que se nos ocurrió este asunto del coloquio, por qué nos prendimos en esto que es una utopía y también una locura, como son todas las utopías. y nos prendimos porque Mendoza tiene características particulares, nuestra universidad tiene características particulares, nos cuesta mucho instalar algunos temas. El tema de educación sexual ha sido un tema particularmente ríspido en esta provincia. Y fue entonces la decisión de generar un espacio de debate, un espacio donde sea posible entender que las posiciones no compartidas forman parte de la vida democrática. Es decir, que cuando quienes no hemos tenido voz durante siglos, tomamos la palabra, mucha gente se incomoda porque si no existíamos, pues, porque ahora nosotros queremos existir sin hablar. Demasiado atrevimiento. Entonces, a mí me parece que básicamente esta es la idea que nos ayudó a tolerar las frustraciones porque en esto de las concreciones hay cosas que son muy bonitas. Hoy es muy bonito, pero hubo muchas frustraciones previas y hemos transitado un largo camino de frustraciones compartidas y afortunadamente pudimos en esto de frustrarnos seguir caminando juntas. y eso a mí me alegra muchísimo porque es como se construyen las cosas colectivamente. Yo tengo una enorme confianza en la construcción colectiva y también porque el Instituto de Estudios de Género que allá tenemos el glorioso Banca nos ha costado mucho tiempo también de construcción, muchísimo tiempo de construcción y parte de esta idea que comentaba Graciela y que me parece que es una idea muy importante para transmitirles a las jóvenes generaciones de la idea de que el conocimiento no es la propiedad individual de cabezas privilegiadas de la idea de que el conocimiento es colectivo se construye colectivamente se construye socialmente y la universidad tiene en ese sentido una enorme responsabilidad. Entonces es desde esa concepción del conocimiento de la función de la universidad de la importancia que esta universidad tiene un instituto de estudios de género que nos ha llevado a normalizar después de 2009 recién el 3 de junio de este año el instituto logró ser normalizado y muchas mujeres y algunos varones y muchas personas con disidencias sexual han colaborado a la construcción de ese instituto y la verdad es que en ese sentido me siento como privilegiada porque he podido compartir con todas esas personas y con todos los desacuerdos que tenemos entre esas personas porque no es que todas estamos de acuerdo en todo y somos todas tan bonitas hemos podido construir esto que es un logro colectivo y la verdad es que eso también me alegra mucho y lo quiero compartir y también una pequeñísima reflexión sobre la importancia de una ley como la 26.150 porque ¿qué cosa se instala la ley? la ley instala en el orden simbólico obligaciones para los ciudadanos y las ciudadanas para los funcionarios y las funcionarias y para el Estado instala deberes y derechos esa es la importancia de la ley por eso las feministas durante siglos hemos batallado por leyes porque éramos lo diría de una manera muy bonita un filósofo que se llama la ansiedad ustedes saben que yo vengo de la filosofía cada tanto cultivo el vicio y lo que dice él es que hay partes de la sociedad que no son portadas cuyas voces no han sido escuchadas entonces la inclusión en el orden de la ley de una educación no discriminatoria de una educación desde la perspectiva de género esto es considerando las relaciones asimétricas de poder históricas entre varones y mujeres históricas entre personas heterosexuales y personas disidentes esas relaciones de poder están contempladas por la perspectiva de género y la ley establece que ese debe ser el punto de vista un punto de vista no discriminatorio un punto de vista respetuoso de los derechos humanos entonces eso en el orden simbólico solo en el orden simbólico no porque obliga a las instituciones a respetar eso que está establecido entonces por eso precisamente yo creo que es de celebrar este encuentro porque en nuestra provincia el primer manual de educación sexual que la DGE elaboró fue producto del acuerdo particularísimo con la perspectiva particularísima que los cultos tienen sobre la sexualidad que las religiones tienen sobre la sexualidad que es correcto que su conciencia particular respete pero no es correcto que el conjunto de la ciudadanía tengamos que aceptar esas concepciones como las concepciones establecidas desde el Estado entonces como se imaginarán la instalación del programa de educación sexual integrante desde un punto de vista de género respetuoso de los derechos humanos y no discriminatorio en esta provincia es un logro inmenso es un logro que además abre otros imaginarios es un logro que además nos enseña a pensar distinto es un logro que además nos enseña que no solo es buena la tolerancia en el sentido de soportar que es diferente sino que tenemos la obligación política moral y subjetiva de respetarlos entonces creo que esto es sumamente importante para nosotras por eso es que me alegro tanto de que tengamos esta oportunidad bueno y espero que todos podamos compartir esta jornada con esto con esto con esto gracias por invitarnos a contarlo brevemente porque va a haber varias ponencias donde se va a desarrollar cuál ha sido la experiencia de las políticas públicas referidas a la educación sexual la verdad que escuchando que este quinto coloquio de iniciativa universitaria y académica y de investigación que se realiza me parece un hecho digno de ser destacado porque comparto con una compañera que necesitamos en estos temas nuevos que nos atraviesan en la sociedad actual una producción de conocimientos renovados en el marco de las leyes que destacan la incorporación de los derechos esto implica una visión nueva que nos obliga a todos a revisar lo que estamos haciendo así que que seamos en este momento universidades institutos de profesorados escuelas las que estemos trabajando con el bienestar de los chicos con el derecho a la información sobre todo lo relativo a su salud sexual y reproductiva me parece una base cualitativa del siglo XXI es un siglo que acuñó el espíritu de derechos de tantas convenciones de la segunda mitad del siglo XX y las hace propias hoy ya con las leyes implementándose yo quiero ser muy breve en señalar cuáles han sido a nuestros juicios a nuestros juicios con nuestra experiencia por lo que nos dicta la evidencia ya construida en las escuelas el resultado de tener una ley que haya regulado el espíritu en el marco del derecho de la educación sexual de nuestros niños adolescentes y jóvenes allí conocimos a Graciela que ya estaba en tareas de planeamiento del Ministerio de Educación yo era directora del Instituto Nacional de Formación Docente en aquel momento y cuando sale la ley se forma una comisión bien mixta bien mixta con personas muy imbuidas en todas las temáticas de género y de sensualidad con cultos religiosos con gente que venía de la pedagogía y de estas nuevas formas de encarar estos temas gente sabedora de las conductas juveniles o de este nuevo mundo infantil y entonces se generó una regulación que luego fue aprobada por el Consejo Federal de Ministros que nos dio a cada uno de los sistemas educativos el marco de los contenidos de la educación sexual establecida por niveles educativos y dos notas muy importantes que han sido de verdad garantías de éxito en estos seis años de aplicación de esa reglamentación por un lado la formación y capacitación de los docentes que tenían que estar en condiciones de sacarse sus dudas sus miedos de saber cómo dialogar primero con los padres antes de reiniciar actividades con los chicos la generación de materiales desde los materiales televisivos que todos recordaremos con mucho respeto y admiración a Gastón Boll en Canal Encuentro haciendo sus talleres de chicos y mostrando cómo ellos pensaban cómo se motivaban y Gastón reflexionando en este programa de esto se habla ¿no? es así creo que el título del programa justamente para contrarrestar que de esto no se habla bueno mucho es lo que se hizo desde aquel momento el tema del material generado y ahí comparto con la compañera que realmente pudimos darle un giro mucho más amplio mucho más democrático mucho más pluralista mucho más enfocado en la cultura juvenil que es lo que realmente son materiales para que el docente llegue a conversar estos temas con estos chicos desde su convicción de adulto ¿no? desde su experiencia de su sexualidad algunas veces más madura y otras veces no tanto porque había docentes que decían que no se animaban a hacerlo y lo respetamos pero fueron criterios de éxitos importantes el trabajar con abundantes capacitaciones cinco años haciendo capacitaciones cinco años consecutivos donde tenemos el salón del Bustelo que es nuestro auditorio más grande en Mendoza lleno de docentes los hacemos por regiones por departamentos hace muy poco tuvimos toda la zona este le estoy hablando más de 900 mil mil doscientos docentos puntos con unos talleres muy productivos porque son talleres donde se relatan experiencias donde se conceptualiza y se produce conocimiento y experiencias evaluadas por los chicos donde se distribuyen los nuevos materiales que el gobierno nacional viene haciendo hemos tenido un éxito muy grande en la producción de láminas que hoy da gusto ir a las escuelas y verlas puestas en las aulas la figura humana de la mujer la figura humana del varón con toda su sexualidad plícita y que los chicos sepan y puedan hablar con total naturalidad de cómo es mi cuerpo de cómo es tuyo una cosa realmente muy muy impactante bueno yo creo que a esta altura de un proceso de capacitación de la inclusión en los currículum de formación docente de estos contenidos de estos currículum de esto que se denomina contenido transversal porque la verdad es que lo puede hacer cada docente y este es el gran mérito Mendoza tiene una situación muy particular que también ha sido un factor de éxito y es que hace más de 5 años que en todas las escuelas secundarias hay un docente con dos horas cáteras que coordina las acciones que múltiples docentes realizan con padres con talleres con los propios docentes con los chicos y muchas veces con personas de la comunidad esto es muy interesante porque es como tener un referente educativo pedagógico que acompaña todos estos procesos que son tan necesarios en la escuela pero este fenómeno se ha dado en circunstancia de la implementación de la ley de educación nacional que también ya preveía estos temas del desarrollo sexual integral en los chicos en los jóvenes en los adultos y que ponía sobre el marco de las prioridades del Estado las políticas de inclusión y las políticas de calidad también hay evidencias hoy y me gusta dárselo en estos términos para que vean que las leyes no son opinables las leyes en especial las que están enclavadas en situaciones de derecho como es el derecho a la educación de nuestros chicos están para ser cumplidas nosotros en Mendoza voy a dar los datos de la provincia porque es lo que más manejo teníamos dos grandes desafíos ya teníamos una población muy muy acuñada en el nivel primario que fue el nivel más histórico más tradicional que en 70 años en 70 años logró alcanzar la cobertura del 99% que tiene hoy en 3 años Mendoza logró alcanzar una cobertura de 96% en las salas de 4 tenemos 98,7% en las salas de 5 en 5 años 70 años logró la primaria en 5 años estamos con unos números excelentes provocados por el cubrimiento de la ley que dice que ahora la salita de 4 es obligatoria y lo mismo lo pasó con la obligatoriedad del secundario Mendoza tiene hoy el 90% de los chicos entre 12 y 17 años en escuelas secundarias tenemos otros chicos de esas edades en los centros de adultos pero significa que hoy la mayoría de los docentes mendocinos de los adolescentes y jóvenes mendocinos están en una escuela en un momento muy importante de su etapa de desarrollo adolescente y están en una escuela que los cuida los protege les enseña y hacen un ejercicio evidente de sus derechos uno de sus derechos es el derecho a tener una educación sexual como corresponde nosotros estamos muy conformes a mi me pasó cuando recién inicié la gestión en el 2012 que hacíamos reuniones de padres en todos los departamentos un solo padre una vez cuando hablábamos de la importancia de que la escuela acompañara a la familia como primera educadora en todos estos temas un solo papá me dijo mire profesora nosotros en mi casa con mi señora lo hacemos así que no vamos a necesitar el apoyo de la escuela bueno lo dijo creo que pertenecía a otra religión entonces ellos lo tenían y que lo hacían con sus iglesias bueno pareció bien un solo padre el resto agradecía la contribución de la escuela apoyando el proceso por supuesto que le explicábamos a los padres lo que íbamos a hacer y entonces había un proceso de acompañamiento finalmente para cerrar esta apertura hace muy pocos días yo todavía no la conozco integralmente ha salido una nueva encuesta nacional de salud sexual y reproductiva realizada por el ministerio de salud de la nación y el instituto nacional de estadísticas y censos cuáles son los dos datos que ya han sido visibles por esta encuesta en primer lugar una cosa que todos los adultos decíamos o la mayoría decíamos era cuántos conceptos equivocados tenían nuestros jóvenes respecto a a su a su vida sexual ¿no? esto que yo por lo menos lo he repetido mucho de que los chicos tenían la idea de que en su primera relación sexual las chicas no se quedaban embarazadas entonces han dicho mucho pero esta encuesta el principal fenómeno que produce es decirnos que de la información que tienen porque han tomado todas las edades y han hecho grupos de edades el grupo más informado respecto a la pastilla del primer día ah si se quedan el día después bueno el día después el día después respecto a la primera relación respecto a los métodos anticonceptivos que usan para prevenir su embarazo aparece la población joven como la portadora de mayor conocimiento a mi no me cabe la menor duda queridos colegas presentes que de eso tiene mucho que ver los seis años de educación sexual que sistemáticamente todas las provincias y todas las escuelas muy en particular las escuelas secundarias porque son los tiempos donde había más frecuencia de parámetros juveniles esta encuesta a ver todo el proceso de educación sexual ha tenido como finalidad demorar lo que paramos demorar no anticipar los procesos sino con información con cuidado con protección que de verdad se le llena demorar bueno esta encuesta nos dice que se están demorando los embarazos que hoy el promedio es 17 años dice la encuesta yo no he seguido todo así que a lo mejor les estoy diciendo solamente la información periodística pero el grupo de 14 a 19 sigue prevaleciendo a los 15 años como promedio esto me parece muy interesante porque significa que se está ejerciendo el derecho a los chicos de estar informados y que una vez informados los chicos son mucho más responsables en su actuación sexual de lo que hasta hace unos años decíamos que era bueno a mi me parecen buenas noticias porque hoy hay más que hay una escuela a las que hay que atender a las que hay que producir materiales a las que generar en talleres los talleres son muy dinámicos los chicos hablan una cosa fantástica que tiene y acá somos una mayoría docente la dinámica del taller hecha inteligentemente es que los chicos quieren hablar de estos temas a veces no hacen las preguntas a título personal y dicen yo tengo una amiga que le pasó esto yo tengo un amigo que le pasó aquello bueno ya sabemos que la amiga es la mayoría de los casos así que bueno una vez más este vínculo entre quienes ejercemos las políticas públicas como decía Bolivia Graciela y quienes nos ayudan contribuyendo con investigaciones con estudios escasos con encuestas con estadísticas que realmente nos permitan tener un diagnóstico más acabado de todo lo que pasa en las escuelas en la vida de los chicos como vamos pudiendo seguirlo y saber más lo que ellos piensan y lo que ellos hacen hace que yo también haga como Alicia un agradecimiento muy grande y en este caso el principal testigo de este cambio del Ministerio de Educación de la Nación acompañado por todos los ministros que generaron los recursos para hacer capacitaciones masivas y los materiales de acompañamiento para hacer realmente un aporte a la formación de nuestros docentes frente a temas que muchas veces un docente se pone colorado frente a la pregunta de algún chico más adulto que sabemos que hay muchos adultos que pueden dar bueno esto me parece bueno agradezco evidentemente a todo el trabajo universitario que produzca información nosotros somos ávidos lectores de las investigaciones que ayudan a definir mejor la implementación de las políticas públicas y realmente felicitarlo y esperar que este simposio sea muy bueno para cada uno de ustedes y que deje lecciones aprendidas para que nosotros podamos salir a leerlas y a mejorar nuestras prácticas muchísimas gracias gracias a todos escuchamos a la decana de la facultad de ciencias política magister graciela buenos días buenos días a todas y a todos lo voy a hacer muy breve porque las compañeras que me han precedido creo que han desarrollado los puntos fundamentales de lo que vamos a discutir en este coloquio simplemente darles la bienvenida agradecer a aquellos especialmente a los visitantes que han venido de afuera de la provincia con sus equipos de investigación a María Inés la directora general de escuelas y a su equipo que también están acá bueno augurarles que estas jornadas sean lo más productivas posibles estoy segura creo que justamente el título coloquio es lo que nos a nosotros las feministas nos distingue porque justamente coloquio significa diálogo de decirlo es venir a decir lo que sabemos e imponerlo sino entre todas ir construyendo un conocimiento liberador entre todas y todos realmente en esta mesa con todas algo con Graciela que acabo de conocerla pero con todas las demás hemos trabajado juntas en educación sabemos lo que es el esfuerzo de lograr que las cosas salgan que no siempre es fácil especialmente en Mendoza donde nos ha costado tanto tiempo implementar estos avances de educación sexual la resistencia que yo recuerdo en los años 80 que llegaron a extremos deirantes hemos avanzado muchísimo realmente y esto es para nosotros para todos un enorme logro felicito realmente a la dirección de la Escuela de Marilín y a su equipo porque sé que lo han hecho con muchísimo esfuerzo y con muchísima dedicación y sobre todo creo que esto necesariamente se va a tener que ver reflejado y lo debemos evaluar en ese sentido en la medida en que los embarazos de adolescentes disminuyan en la medida en que la violencia de género también disminuya en que nuestras chicas jóvenes y adolescentes sean capaces de defenderse de la violencia de género empiecen a erradicar esta idea del amor romántico que a veces está tan inculcado a través de los medios y casos ya muy extremos de violencia sexual que también sabemos que nuestras niñas y nuestras jóvenes son también víctimas tenemos que formarlas tenemos que darles herramientas para que se defiendan también bueno muy contenta porque esta es la primera actividad del IDGEN del Instituto Estudio de Género desde que formo parte nos llevó años y años conseguir que se institucionalizara y esto es un ejemplo claro de lo difícil que es para las mujeres conseguir lo que nos proponemos a veces con argumentos aparentemente progresistas porque se decía que el Instituto de Estudio de Género debería estar dentro del Instituto de Derechos Humanos nosotros insistimos en que la problemática específica de la mujer no debía ser invisibilizada dentro del contexto general de los derechos humanos sino que teníamos una especificidad una problemática que es epistemológica y sociológicamente merece tener un instituto específico lo logramos creo que fue una batalla contra el patriarcalismo y el machismo que la dimos y ganamos o sea se aprobó por unanimidad y con aplausos esto es muy importante porque también muestra muestra que las batallas se pueden dar y se pueden ganar nos cuesta pero lo logramos a veces sí entonces ese enorme banner para nosotros es un orgullo enorme enorme un símbolo de tantos años de pelear y para terminar simplemente una reflexión que las mujeres cuando ocupamos espacios de poder a veces nos olvidamos que somos mujeres y hacemos y funcionamos como si fuéramos marrones no las que estamos en esta mesa por suerte pero que realmente cuando estamos en un espacio de poder no debemos nunca dejar de lado la mirada femenina la mirada feminista la mirada de género yo siempre digo que si nosotras las mujeres no tenemos esta mirada permanentemente en nuestra vida cotidiana nadie lo va a poder entonces bueno nuevamente felicito y auguro que este coloquio sea un éxito aplausos que este coloquio sea un éxito Gracias por ver el video